Soy el padre Alfredo Sáenz de la Compañía de Jesús. Este libro lleva por nombre Impersona Christi, una expresión latina, y trata sobre el sacerdocio. El sacerdote debe reproducir la persona de Cristo, por eso Impersona Christi trabaja él como persona, era como la máscara antiguamente, que se ponían los artistas griegos, sacerdote no que se ponga una máscara, pero digo que tiene que retomar la persona de Cristo, él obra en nombre de Cristo como si Cristo estuviera viviendo. Y como subtítulo, La fisonomía espiritual del sacerdote de Cristo. Porque este libro también, como el de la Santa Misa, que presenté anteriormente, es un texto que yo, las clases que yo daba en mis largos años que tuve en el seminario de Paraná, a los seminaristas para mostrar lo que debía ser el sacerdocio, y cuál era la grandeza y las exigencias del sacerdocio. Este libro ha tenido también diversas ediciones, porque se ha usado a lo largo de muchos años en distintos seminarios. Primero estudio el sacerdocio de Cristo, cómo Cristo hizo su sacrificio, cómo se cumplen los estadios del sacerdocio de Cristo, y luego voy mostrando cómo pervive Cristo en sus sacerdotes a lo largo de la historia. Luego, en otro capítulo, hablo del sacerdocio, vocación de santidad, y luego me detengo en las virtudes del sacerdote, que son las mismas virtudes del cristiano. El sacerdote no es una figura marginal, en la Iglesia es un cristiano más, debe ser un cristiano modélico, si fuera posible, y por tanto, la fe, la esperanza, la caridad, todas las virtudes caracterizan al cristiano, pero aplicadas al sacerdocio. No es lo mismo la fe, sustancialmente lo mismo la fe del sacerdote, que la fe de todo cristiano laico, pero tiene características propias de un sacerdote. La fe especial tiene que tenerla, de alguna manera, una esperanza también sacerdotal, una caridad propia del sacerdote que se da a través de los sacramentos, y las otras virtudes, una prudencia, etc. Así como la fortaleza es la virtud más propia del soldado, aunque la tiene que tener todas las demás personas, podríamos decir que la más propia del sacerdote es la virtud de la caridad. Voy recorriendo todas esas virtudes a lo largo de los documentos de la Iglesia. Luego me dedico de haber hablado de las virtudes sobre el apostolado del sacerdote, la relación del sacerdote con el mundo, la espiritualidad del buen pastor, la parábola del buen pastor es modélica para el sacerdote, el sacerdocio y la liturgia de las horas, el oficio divino que reza, la misa como centro de toda su vida, y el sacerdocio y la Santísima Virgen. En la última edición le dediqué un capítulo nuevo, un epílogo, en donde estudio el pensamiento de Benedicto XVI sobre el sacerdocio, que él ha propuesto en dos grandes tomos, no publicados, creo, este Papa. Yo lo extracto y le doy forma de un capítulo más reciente, porque el libro está escrito hace varios años, aunque esto tiene permanencia, porque no va cambiando cada 20 años lo que es el sacerdocio, es la misma, con pequeños matices. Tal sería el fin de este libro.